Este en realidad es un procedimiento regular que hacemos, es parte de los trámites que realizamos particularmente para poder garantizar el derecho propietario de las urbanizaciones. También hay casos en los cuales se tiene que resolver procedimientos de saneamiento de terrenos, hay sesiones de área, hay trámites de planimetrías, hay trámites de zonificación, hay una serie de trámites. Y generalmente los acumulamos de esta forma, son 15, 20, 30, a veces nos programan dos, ese es un trámite de procedimiento que se lo hace acá en la gobernación, estamos sometidos por eso muchas veces para efectos también de información porque ustedes nos ayudan. Por ejemplo, trámites de planificación que hay en realidad en todos los distritos, el 1 tiene trámites de planificación, este número 14, muchos de estos trámites no solo como en algún momento lo decíamos es de decisión institucional como alcaldía. Aparte de que los ciudadanos tienen que presentar su documentación, la alcaldía también hace su procedimiento, llegamos a esta instancia de la gobernación, ellos son los que nos agendan, nos dan día y ahora a veces nos dicen, ya puede salir la próxima semana. No, ellos son los que nos ponen la agenda y también aquí hay que cumplir ciertos tipos de requisitos. Entonces, hoy hemos firmado 15 protocolos entre trámites de urbanizaciones para planimetrías y también sesiones o limpiezas en tratamiento de áreas de viviendas. Entonces, son también trámites de cambio por razón social que también es otro porcentaje de los que tenemos porque por aquí pasan trámites de legalidad de unidades educativas, de centros de salud, de viviendas, de urbanizaciones y de todo lo demás. Entonces, hoy día estamos cumpliendo con un procedimiento más y como le hemos informado en algún momento, estamos dando celeridad a los trámites que tenemos particularmente en Catastro y también en propiedad de bienes municipales.